En un mundo donde la gente es muy chibi, nos presentan a Maika, una waifu con mirada tenebrosa, trata de buscar chamba, pero por el motivo anterior no puede hacerlo. Luego de unos consejos de su hermana y darnos un poco de contexto, que bueno, ella quiere vivir en el extranjero, primero quiere conseguir mucho dinero y largarse de Japón. Así de sencillo, así de genial. Vamos a buscar por otro sitio, spoiler, fracasó, en una de esas se mira delante de una ventana de una cafetería, presentándonos al gringo más pendejo de todos los gringos que aparecen en los animes. O bueno, casi. Este men se llama Dino, gerente de la cafetería, el chino este se llama Akitsuki, y la de buena trama tiene el nombre Hinata. Nos dicen que esta cafetería tiene a Maze actuando con las típicas personalidades de las waifus otakus. Sundere, hermanita menor, spoiler, hermano mayor, spoiler, idol, spoiler, de mierda, pero spoiler al fin y al cabo. Y claro está, falta la sádica. O bueno, faltaba. ¿Por qué te viste? Tómame, tómame todo. Tenemos momentos de adaptación por parte de Maika, adaptación entre muchas comillas. Al día siguiente nos presentan a la hermanita menor y universitaria de nombre Mafuyu. Más momentos cómicos por aquí y por allá, con lo único importante, para mí claro, que Hinata, el chica gamer y la gente le gusta. Es hermosa. Pasaron los días, Maika estuvo practicando de forma un poco turbia, más de su sadismo. Claro está. Los demás pasaron miedo. En eso Dino le dice que puede seguir actuando amablemente. Lamentablemente, como los sádicos lo llevan la sangre, hizo que todos estos pendejos sin vida disfrutaran como niños pequeños. Más tardecito, estos cuatro tuvieron una reunión sobre qué platos nuevos pueden servir al público. Claro está. Todo es para la competencia. Luego de ello, tuvimos fanservice por parte de Asundere. Maika intentó solucionarlo. Entre una cosa y otra, Hinata quería regalarle algo lindo a Dino y a la Loli. Spoiler. Salió mal. Es sublime. Luego de ello, más competencias de platillos, con Mafuyu y Maika ganando debido a lo sádica que es esta chica. Sin querer serlo, metió sal, vinagre y tabasco. Le sale natural. Otro día más en la oficina, encontramos a Dino recontra jodido. Luego de ello, Maika nos cuenta cómo fue su primera interacción con un extranjero y por ese motivo, empezó a gustarle mucho el exterior. Aunque, bueno. No salió como le esperaba. Santa Cruz. No, 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 no. Maika y Hinata los acompañan. Momentos de apego por parte de cada dúo. El romano quería darle un regalo a la sádica. Spoiler. Fracasó. Fracasó a medias. Ya que Maika le dio un regalo y este era parecido al de él. Así que ahora, van a juego. Dicho esto, al día siguiente, nuestro elenco se encuentra con un doujinji. Maika se traumó. Hinata quería ver todo. Mafuyu se lo prohibió. Y nuestros compas buscan a su dueño. Sorprende. Pero está bien. Resultando ser otra waifu de nombre Miu. Que, por cosas de la vida, decidió trabajar en la cafetería. ¿Que de qué? Mírenlo ustedes. Creo que se me ha movido un poco el pene. Maika estuvo un poco con dudas. Pero logró adaptarse. Intentó imitar esa amabilidad. Pero como los sádicos lo tienen en el interior. Pues la gente lo disfrutó como nunca. ¿Claro está? Ella no. Pero buscó consuelo con Dino. ¿Me olvidaba de algo? Ah, sí. Sí. Miu es una autora de obras doujinjis. Y buscará todo tipo de materiales para sus obras. Guiño, guiño. Tanto así. Que decidió dejar el tema. De que el men estaba a punto de declararse la maika. Cuánta maldad. Me gusta. En una de esas noches. Empezaron a leer los comentarios de la gente. Resultando que todo el pueblo. Quería más sadismo por parte de maika. Con ello. Cada uno de nuestros chicos. Empezó a educarle la materia. Y bueno. Puta, qué rico, eh. Esta es una de las pocas veces en las que me pasó algo. Algo raro. Algo curioso. Tanto así de que se volvió una dominatriz. Exacto. Como las que te gustan a ti. Claro está. No pueden mandarla así a los clientes. Así que le dijeron que vuelva a la normalidad. Así. En otro día de chamba. Tocadilla de coletas en cada una de nuestras waifus. Como dato. Les queda bien. También vemos que maika es la medusa del anime. Ya que su cabello es tan fino. Que bueno. ¿De qué te sirve este dato? Ni puta idea. Y ya. Fanservice sádico por aquí y por allá. Por las noches. Empezó a llover. Maika se olvidó del paraguas. Dino aprovechó el bug. Y la acompañó a su casa. El caso. Hinata se había quedado jugando. A Kizuki también lo hizo. Sin darse cuenta de que apagaron todas las luces. Y ya. Muy tarde. No eran fijarse. Tuvieron momentos de cercanía. Y apego. Esta pareja me interesa más. Con lo cual. Dino llegó. Se cagó de miedo. Y estos dos. Lo mandaron al carajo. Al día siguiente. Maika se había puesto muy mala. Todo nuestro elenco. Fue a visitarla. Nos presentan a los hermanos. De nuevo. Que como es normal. Tienen mucho interés. Por cuál es la relación con Dino. Spoiler. Sale mal. Llegamos al típico capítulo de la playita. Pero antes. Nos toca un poquito de acampada. Maika, Dino y la loli ilegal. Estaban todo bien. Mientras que Hinata, Kizuki y la MILF. Llevaron tecnología para el cuerpo. Me sirve. Me sirve mucho. Tenemos una parrillada. Al estilo italiano y japonés. Maika se llevó un atún PNG. Literalmente. Cada uno pasó cosas para la comida. El rubio les dio a las chicas un malvadisco. Según él. Y bueno. Recibió fanservice por parte de Maika. Así. Mientras estaba en el regreso. La waifu tenía ganas de ir a la playita. Y como Dino. Es todo un pisado. Digo. Un caballero. La acompaña a comprarse un traje de baño. Tuvimos fanservice por parte de Maika. Modo imbécil por parte de Dino. Dicho esto. Toca playita. Nos presentaron cada traje de baño. Que claro está. No lo puedo poner. Hinata sin querer. Está atacando al cocinero. La MILF abría su panorama. Para poder sacar nuevas historias. La Loli se quedó dormida. Y Maika. Bueno. Vivi vi. ¡Ay coño de su madre! Fanservice por aquí y por allá. Momentos de acercamiento. Flechazo por parte de Maika. Y Dino. Como siempre cagándola. Pasaron los días. Tuvimos unas vacaciones más. La Zundere y la Sádica. Volvieron a la chamba. Todas bronceadas. A su manera. Pero bronceadas al fin y al cabo. Con esto Dino. Tuvo fanservice decente. Y la idea de hacer un diseño. En forma de selva. Para el restaurante. Así. Maika atendió de forma estáticamente pendeja. A sus clientes. Aquí Suki recibió fanservice. Y momentos de mimos. Por parte de Hinata. ¿Si son novios? Realmente no. Pero me sirve. ¡Ah! Ah vale. Así. En otro día de chamba. A nuestro amigo romano. Se le había olvidado. En comprar fresas. La Loli mandó a Maika. A que le eche una mano. ¿De forma normal? De forma sana. Como la vida es maravillosa. A veces buena. A veces oh, oh, oh. Que buena. No había fresa en ningún super. Pasando de comprar a tener una cita. Indefinidamente. Muy bien. Supongo. Debido a que nuestras waifus. Cada vez están más cansadas. Se cantaron. Por empezar a buscar más personal. En esa se aparece una albina. Mira esa carita. ¿No es hermosa? Algo anda mal. Dino por alguna razón. No la quiere contratar. Así que. La insistencia de todos. No le quedó de otra que hacerlo. Tomando el rol de una idol. Unas horas más tarde. La hermana mayor. Es atacada por un insecto. Todos se pusieron locos. Y en eso. Se aparece la idol. Le sacó la chucha al insecto. Lo mandó al garajo. Hasta ahí todo bien. Dirás tú. El tema es. Que descubrimos. Una de las verdades. Más dolorosas del anime. Tanto que me hace cagar. En su puta. Pero bueno. Resulta que es un macho. Pero en polla. Que le gusta. Lo que le encanta. La puta madre. Lo sé amigo. Lo sé. Yo también me siento traicionado. Y quiero una explicación. No gay. Todo esto pasó. Ya que están ayudando a Dino. A que sus sentimientos. Le llegan a Maika. Pero. Con nuestro prota. Es el extranjero. Más pendejo de todos. Pues. Sigue en esa friendzone. Así. En otro día de descanso. La hermana mayor. Se encuentra con el pollón. Pasean por aquí. Y por allá. Teniendo más cercanía. En un día de escuela. Por parte de Maika. Una de sus amigas. Le dice. Que tomarse fotos. Salir de compras. Por su ropa interior. Y otras cosas más. No es algo. Que hagan los amigos. Si no. Va más allá de eso. La verdad. Las cosas como son. De camino a trabajo. Nos encontramos. Con un perro abandonado. Lo llevamos a la cafetería. La mayoría no podía adoptarlo. Hasta que. Convencen a Dino. De hacerlo. Ya que tiene la misma mirada. Que Maika. Un poco turbio. Pero. Pero te la paso. Le pone el nombre dueño. Este le jodió. Completamente. La rutina autáquica. El pobre Dino. Pero está bien. Que se deje de mamadas. Maika se entera de esto. Así que tuvo la idea. De prepararle. Cada día. Algún pastel. ¿Con qué dinero dirás tú? Pues de su familia. Recordemos. Que. La familia de Maika. Es rica. Entre uno de sus días. La hermana de la sádica. Le dice. Que la visitará. En su chamba. Esta última. Se los informa a sus amigos. Dicho y hecho. En la hora de trabajo. Todo estaba normal. Aunque la hermana. No la paraba. De joder. Y despertaba. El lado sádico de Maika. Eso me prende. Ieie. Okini nasaratsu. Por Dios. Tengo miedo. Unas semanas después. Dito. Se ve gordito. La gente le pregunta. ¿Qué fue? Y se enteran. Que Maika. Es la responsable. Con su dueño. Se lo lleva. A pasear. Para que baja de grasas. Los días. Fueron de sabático. Se la habían declarado. La hermana menor. Pero por su actuación. Al momento de trabajar. No por su verdadera personalidad. Con ello. Pusieron a prueba. A ella y a Dino. Para ver cómo es la vaina. Spoiler. ¡Pero que me hagan la fuerza fuerte! ¡Joder! En eso. Nos presentan. Un ratito. A su hermana menor. Y luego de ello. Todo se va al carajo. Hinata. Había reprobado un examen. Así que le pidió a Mafuyo. Que le eche una mano con esto. Durante toda la mitad del capítulo. No tuvimos momentos de cercanía. Por parte de ambas. Mafuyo estaba a punto de sacarle la chucha. Pero. Todo salió bien. Todo salió perfecto. Con las dos teniendo más quedadas. A partir de ese día. Con esto. En otro día de laburo. Las niñas quisieron maquillarse. La loli deshecha una mano. Topándonos. Una de las cosas más horribles. De toda la serie. En una noche de relax. Así full de panas. Dino. Mientras cuidaba al dueño. Recibe una llamada de Maika. Para que al día siguiente. Vayan a pasear con el dogo. Que lo está. El romano acepta. Tenemos momentos alegres. Y subidos. De la pili rubina. Para el bueno de Dino. Además de momentos de celos. Hacia el dueño. Por parte del italiano. E incluso. Fan service para la jefe. Todo en uno. Que suerte tienen los feos. En eso. Mientras jugaban. Dino mandó al carajo. Su disco. Los dos se encuentran. Con una perrita. Le regalan el disco. Y nuestro amigo. Se quedó embobado. Y cagándole la vida de jefe. Por verlo. Muy feliz con Maika. Hasta que. Se aparece la perrita. Y a la sádica. Nos ocurrió. Otra brillante idea. De joderle la vida. Al dueño. ¿Cómo dirás tú? Sencillo. ¿Qué he hecho yo? Para ganarme este desprecio. Es que no lo sé. Quiero una explicación. ¿Qué he hecho? En otro día de laburo. Vemos a la sundere. Muy sap. Ya que le eliminaron. Su cuenta de un juego. El cocinero. Le dice que se deje de mamadas. ¿Dierás tú? Pero es un hijo de puta. Tienes razón. Y lo mismo le dijo Dino. Así que le preparó. Un parfait. Pero. Ya se le había pasado. Debido a que un cliente. Le regaló una de sus figuras. Que le gusta a ella. Y pues. El cocinero. Le da el dulce. A el chico chica. Aún así. Dino se lo cuenta. Todo a Hinata. Ella le agradece. A Kitsuki. Y se juntan más. Por la tardecita. Dino quería. Hacer lo mismo con Maika. Spoiler. Fracaso. Ya acerca de navidad. Y debido a que está cayendo la de dios. Que frío. Parece el gallinero. Dino se fue con todos. A las montañas. Para pasar un rato. Alí y feliz. Como es el último capítulo. Pues es lo que hay. Maika, Hinata y Akitsuki. Ven que nuestro jefe. Es muy chuchas en el snowboard. La hermana mayor. Y la loli. Lo veían todo desde adentro. Mientras que el chico chica. Quería que lo empotren. Así de sencillo. Así de genial. Por la noche. Tuvimos fanservice. Por parte de todas. Nuestras waifus. Dino le dijo al cocinero. Que se iba a declarar a Maika. Spoiler. Fracaso. Ya que nuestra amiga. Se quedó dormida. Y no escuchó. Nadita de lo que le dijo. A la siguiente. Dino se entera. De que todos estuvieron chismosos. Mientras que la sadica. Estaba media extraña. Sus amigas. Le preguntan. What's your problem? O como poronga se diga. Y bueno. No sé por qué estoy llorando. Ella le había respondido. Que le gustaba a todos. Salió facilona. Me sirve. Y unos días después. Conocemos los orígenes. De la sundere. Y el cocinero. Además de la traumante. Y lo di con la presentación. De la loli. Ya por último. Nuestra prota. Dice que quizá. Le dé una oportunidad. A nuestro jefe. Si es que. Sale una segunda temporada. Bueno. Es una pena. Gracias. 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 Gracias.